Bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial aprenderemos cómo localizar y crear grupos en Zotero. Primero debemos acceder a nuestro perfil desde la página web de Zotero e introducir nuestro usuario o correo electrónico y contraseña. Una vez iniciamos la sesión, seleccionamos grupos. A través de esta pestaña podemos buscar grupos o personas. Para solicitar personas o usuarios de Zotero existen dos métodos de búsqueda. El primero es insertando el nombre del usuario en el buscador superior. Y el segundo a través de búsqueda por grupos. Por defecto nos marcará la opción de grupos, debiendo seleccionar la pestaña personas. Para realizar la búsqueda simplemente utilizaremos el buscador central, donde escribiremos el nombre de la persona que queremos localizar y seleccionamos buscar. De este modo obtenemos el perfil de la persona que buscábamos. Para acceder a él simplemente haremos clic sobre su nombre. En los perfiles de los usuarios podemos seguir a esa persona, consultar su currículum y ver los grupos en los que participa, ver también sus publicaciones, etc. En cambio, para buscar grupos en Zotero debemos situarnos en la pestaña grupos, seleccionar búsqueda por grupos y utilizar el buscador central para localizarlos. En la página de resultados observaremos los grupos que recupera nuestra búsqueda junto a sus características, es decir, el número de miembros actuales, la accesibilidad de privacidad del grupo y la visibilidad y modificación de la biblioteca del grupo. Para unirnos a él, haremos clic en su nombre. De este modo accedemos al perfil del grupo desde el cual visualizaremos sus publicaciones, características y miembros. Para unirnos al grupo simplemente debemos hacer clic sobre Join. Recordad que si un grupo está cerrado, será necesario enviar una solicitud de ingreso. Para crear nuestro propio grupo debemos ir a la opción Crear un grupo nuevo. Allí elegiremos el nombre de nuestro nuevo grupo y determinaremos su pertenencia o membresía, es decir, si el grupo será público, público pero requiere invitación o privado. Para guardar, seleccionamos Crear grupo. Por último, completamos un formulario que fijará las características de nuestro grupo. Para ello, primero aparece la configuración de la biblioteca del grupo. A través de este formulario podemos establecer el permiso de los miembros con respecto a la lectura de la biblioteca, la edición de la biblioteca y la edición de los archivos. Además, desde aquí accedemos al resto de configuraciones del grupo. Dentro de la configuración de los miembros, podemos observar las invitaciones enviadas o consultar también el perfil de los usuarios. Desde esta ventana podemos invitar al usuario o usuaria a otros grupos, observar a qué grupos pertenece, volver a la biblioteca del grupo y editar nuestro propio perfil. Si volvemos a configuración de los miembros o configuración de la librería, podemos acceder a la configuración de la información del grupo. En esta ventana se puede realizar una descripción del grupo, crear una URL, elegir una imagen, escoger una disciplina y eliminar el grupo. Todas estas configuraciones mostradas las pueden editar los administradores del grupo en cualquier momento. Para guardar, seleccionamos Guardar cambios. Y así hemos visto cómo localizar y crear grupos en Zotero.